La Fundación de Ferias Bolivarianas de Cantaura te invitan al Gran Casting Elección de las Reinas de las 48as Ferias y Fiestas de la Candelaria Si tienes entre 17 años de edad o más y quieres vivir una experiencia única en las Ferias de la Candelaria 2017 Te invitamos al Gran Casting de la Elección de la Reina en honor a nuestra excelsa patrona Virgen de la Candelaria Madre Misericordia, este 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Cantaura Si posees algún talento en animación, canto, baile, modelaje, eres diseñador, fotógrafo y coreógrafo Este 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Cantaura Te esperamos con tu mejor propuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!